Los datitos del tiempo en la capital cordobesa, así estamos a esta hora, le contamos y le mostramos cómo está nuestra capital. A ver, ¿qué dice el Servicio Meteorológico para el día de hoy? Esto es aportado por el Servicio Meteorológico Delegación Córdoba. 14 grados 8 décimos la temperatura, cielo parcialmente nublado, la humedad 58% y para hoy solo 19 grados de máxima, día húmedo, inestable, con descenso de temperatura. 19, ¿y el extendido qué dice? Para mañana, máxima de 22, con cielo parcialmente nublado, pero el viernes y el sábado, mirá, lluvia, máxima de 19 y máxima el sábado de 16. No, temperatura de invierno el sábado. Temperatura de invierno, invierno. Basta de frío. Bueno, jubilados nacionales, esta información es para ustedes, por favor. Bueno, vamos a ir informando que hoy cobran los beneficiarios de pensiones no contributivas terminados en 8 y en 9. Bueno, muy bien, más información, asignación. Universal por hijo, hoy cobran los terminados en 1 y el día jueves los terminados en 2. Muy bien, ¿el ANSES cómo está? ¿Está de paro, Che? Trabajadores del ANSES no van a atender por hoy, debido a las asambleas, en reclamos por el impuesto, las ganancias, las personas que tenían turnos los van a perder y tienen que reprogramarlos. Bueno, ¿los taxis cómo andamos con los taxis? Realizan un paro con movilización hacia la municipalidad en reclamo contra la habilitación de paradas para remises. Bien, estamos en la semana de salud bucal, ¿no? Hasta el día viernes se lleva a cabo la semana provincial de la salud bucal en el Instituto Provincial de Odontología, en los servicios odontológicos de los hospitales provinciales y en los CAPS. De 8 a 13 se realizan los exámenes gratuitos sin turno previo. Más información a un teléfono, 434-2437, interno 219. Bueno, muy bien, otro datito importante, esto tiene que ver con la donación, ¿no? Bueno, el Banco de Sangre de la Universidad Nacional de Córdoba invita a la comunidad universitaria a participar de las jornadas de donación voluntaria de sangre que se realiza en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, hoy y mañana, de 8 a 11.30. Bueno, muy bien, muy bien.